No. 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 Te he echado tanto de menos. Tus ojos. Tus labios. El olor de tu piel. Manuel, te he sentido tan lejos. Y yo a ti, mi vida. Pero tan solo era dolor. Hemos pasado muchas cosas. No te imaginas lo duros que han sido para mí estos últimos días. Lo sé. Para mí también lo han sido. Pensé que esta vez no lo superábamos. Yo pensaba lo mismo, Manuel. Estábamos tan cerca y a la vez estábamos tan lejos. Verte y no poder tocarte. Yo quería decirte muchas cosas, pero... No encontraba las palabras para decírtelo. Nada. Desear tus besos y no poder acariciar ni tus mejillas. Pero ahora estás aquí. Me hubiera gustado que esto no terminase así, Manuel. Lo sé. Me hubiera gustado que Jimena no hubiera sufrido lo indecible. Mi amor, no podemos seguir culpándonos. Jimena llevaba el sufrimiento dentro de ella. Nadie se merece un final así. Lo sé. Pero tenemos que mirar hacia adelante. Dejar el pasado atrás. Mirar hacia el futuro. Un futuro. Un futuro juntos. Un futuro de esperanza. Porque nuestro amor todo lo puede. Absolutamente todo. Para después de ser el futuro. No hay lengua. El futuro de esperanza. Ella es sobre Mufiñ滿. No hay lengua. Gracias por ver el video.